Estar aquí en Eliodoro Castillo es venir a refrendar que en Eliodoro Castillo tenemos esperanza de cambio. Me tocó en muchas ocasiones platicar con los campesinos. Quiero ser senador de la república porque quiero continuar con el trabajo con la sierra. Cuando fui diputado por la Costa Grande me comprometí a ser un diputado federal por la Sierra de Guerrero. Y logramos meterle más dinero a los caminos. Logramos que ese camino que va hacia Puerto del Gallo se siguiera pavimentando. Ahí anduvimos con Humberto Nava recorriendo las épocas de lluvia contando cada lugar donde se troce el camino. Donde por la agua ya no puede pasar la gente y donde las mujeres tienen que parir a flor del camino porque no pueden llegar al centro de salud. Esa es la realidad que tenemos en Eliodoro Castillo y esa es la realidad que tenemos que transformar hermanos y hermanas de la sierra. ¿Qué es lo que necesita Mario Alberto para poderle cumplir a la gente de la sierra? ¿Poder invertir en caminos o no? Poder invertir en el sector productivo para que no solamente sembremos maíz o maíz bola, sino para que podamos sembrar aguacate, para que podamos sembrar durazno, diamante, ciruela y para que las mujeres puedan hacer las conservas y venderlas allá abajo. Todo eso necesita Eliodoro Castillo. Todo eso es lo que quiera hacer Mario Alberto y por eso vamos a necesitar tener un gran equipo. Por eso, Sofío Ramírez y un servidor en el Senado tendremos que estar fuertes planteando y proponiendo que se volteen los ojos a la Sierra Madre del Sur y aquí a Tlaxotepec y a Elodoro Castillo. Este es el equipo que queremos poner a tu disposición Mario, un equipo de trabajo, un equipo que esté coordinado y un equipo que lleve en el espíritu y en el corazón a la Sierra de Guerrero. ¡Vamos a ganar con Mario Alberto! ¡Vamos al triunfo electoral y que viva Eliodoro Castillo! ¡Muchas gracias! Esa es la participación de nuestro amigo licenciado Armando Ríos Fíjero. ¡Ahora!